¡Largaron el Clásico! ¡HISPAÑA! Asume el comando por el lado exterior de la pista, el 5, chica, tormentosa, lentable, lucha, el 3, tregura. Se filtra por el lado interior de la pista, el 2, Crazy Party, por dentro queda el 1, Mike Snistel. Carga abierta el 7, Seattle Bam, las competidoras van a pasar por los 600 metros, con lucha en la vanguardia. El 2, Crazy Party abierta el 5, chica, tormentosa, cerca, lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el 7, Seattle Bam. Por dentro viene cargando el 1, Mike Snistel, faltando 250 metros para el disco y pasa a comandar por el lado exterior de la pista, el 7, Seattle Bam. Sigue descontando terreno por dentro, el 1, Mike Snistel, entre ambas lo viene haciendo el 3, tregura. 100 metros finales, 7, Seattle Bam mantiene la delantera, pocos metros para el disco, 7, Seattle Bam, con ventaja sobre el 3, tregura. ¡Y cruzaron el disco!